Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, el doctor Portas ha señalado que podría tener unos minutos para arrancar. ¿Cómo te sientes si ya estás preparado del todo del pincel que se está haciendo en tu vida izquierda? Bueno, buenos días. La verdad que sí, estoy entrenando a la parte de mis compañeros. La verdad que ya no estoy poniendo a disposición de técnico, así que... Y de la pincel que sufrí, la verdad que ya estoy bien, ya me preocuparé, así que la verdad que estoy afrontando de la mejor manera. ¿Sabes algo de ese incierno al equipo que está con usted en el caminato y que viene acá de visita a Madrid? Sí, sí, hice bastante, lo he visto en los partidos que he jugado, la verdad que tengo un equipo, pero bueno, confío realmente en el equipo que tenemos nosotros y estoy con muchas ilusiones de que vamos a sacar un momento de cifar. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Es natural que todo jugador pasa un poco más. Positivas y negativas, ¿no? En tu caso, esta etapa negativa, esta etapa de mala racha ya pasó y que contra Silenciano se podría dar el despede de Ramón Peirone, que lo espera el Inchalencista. Bueno, antes que nada, mala racha, yo no veo que sea una mala racha. He jugado dos partidos, no hemos ganado, pero no lo veo como una mala racha. La verdad que estoy con muchas ganas, muchas expectativas, para hacer las cosas bien, así que lo estoy haciendo, estoy entrenando al 100% para dar lo mejor de mí para el club y para... En lo personal, ¿cómo está el tal peirone? ¿Qué concentraje? Y si ya, digamos, te acostaste totalmente al grupo, ¿cómo ves la participación? ¿Estás para 90 minutos ya? Sí, sí, la verdad que he estado entrenando para eso. Tengo hecho una pretemporada para los 90 minutos, y la verdad que con mis compañeros me siento muy bien, me digo, un grupo muy bueno, muy unido, y que de esto sale cosas importantes, así que la verdad que estoy con muchas ganas de demostrar lo que uno sabe hacer y brindarlo mejor para el equipo. Juan, ¿qué tal, cómo estás? ¿Hay ansiedad? ¿Por qué refiere a todos? En el día de a los grupos de Silenciano, ¿hay ansiedad en la hora de esta prefecha ¿Cómo han sido la miedo? ¿Ansiedad para qué me dijo? Para jugar, para jugar acá en el partido, ¿tienes ansiedad en el partido? Obviamente, obviamente, porque la ansiedad, uno como jugador siempre tiene ganas de jugar y de estar en el equipo, pero bueno, por una lesión no me va a costar, pero la verdad que al equipo lo veo muy bien, ha hecho las cosas muy bien, de hecho de los 9 puntos ha ganado 7, la verdad que es mucho, la verdad que lo veo muy bien, está con muchas ganas, con mucha hambre de lograr cosas importantes, así que la verdad que está muy bien. Muy bien, gracias por tu presentación. Gracias.